Ya no quiero sufrir en silencio Paloma, esta distancia que no se para se va a cortar ¿Cuántas veces lo has imaginado? Paloma, después de tanto tiempo Ya vamos a llegar Ya no quiero sufrir en silencio Paloma, esta distancia que no se para se va a cortar ¿Cuántas veces lo has imaginado? Paloma, después de tanto tiempo Ya vamos a llegar Paloma, Paloma Paloma, Paloma Paloma, Paloma Paloma, esta distancia que no se va a cortar Paloma, Paloma Paloma, Paloma Paloma Paloma, esta distancia que no se va a cortar Paloma, esta distancia que no se va a cortar Paloma, esta distancia que no se va a cortar